Este segmento es presentado por AT&T, la red 4G LTE más confiable. Bueno, ya llegamos a una de las secciones favoritas por los amantes de la tecnología. Conversamos esta mañana con Wilton Vargas de Tecnético.com para decirnos cuáles son esos nuevos gadgets en el mercado. Muy buenos días. Esto salió medio de español. Oye, hombre, tío. Gadgets. Gadgets. Mira, empecemos hablando. Es cierto, ayer hubo un gran anuncio por parte de Amazon. Viene a competir contra el Apple TV de Apple y equipos como el Chromecast y como el Roku. Y se llama el Amazon Fire TV. Y es un dispositivo que tú le conectas a tu televisor por la conexión HDMI. Todos los televisores tienen esa conexión. Exactamente, sí. Entonces, te permite varias cosas que hasta ahora hemos estado acostumbrados de poder hacer en nuestros televisores con equipos de este tipo. Como por ejemplo, tú puedes poder tener acceso a todos los servicios que existen de programación por Internet. Entiéndase, pues, Netflix, el mismo Amazon, Instant Video, todo lo que son televisión por Internet. Hasta Pandora también está ahí. Exacto. Pero entonces también añade lo que es música, como Pandora, como Spotify, etcétera, etcétera. Y la idea es que tú puedas utilizar tu televisor para acceder todos esos servicios. La gran diferencia entre este sistema de Fire TV y otros es que tú puedes hablarle para encontrar lo que tú quieras. Con los otros tienes que... En la comodidad de tu hogar, tú le dices, bueno, quiero tal cosa. Correcto. Y ya, lo busca. Exacto. Tú usas el control remoto, le das un botoncito y entonces dices de forma natural, yo quiero encontrar tal programa. Y entonces te aparece ahí en la pantalla prácticamente y tú lo puedes usar. Que eso es contrario a utilizar el teclado y tener que darle tecladito. Arroz con pollo, por favor. Arroz con pollo. Bueno, si hay un programa de televisión... Que si puede pedir arroz con pollo o una pizza por ahí. No, 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 no. Bueno, si hay un programa de televisión que se llama así, pues... Ay, ay, ay. Pero también, otra de las cosas que puedes hacer con esta cajita es el poder jugar. Y para cuando se trata de utilizarlo por parte de los niños, pues entonces tú puedes determinar dos cosas. Cuánto tiempo pueden utilizarlo y cuál es el valor educacional de lo que pueden ver. O sea, tú puedes determinar de que a esta hora, a esta hora. Los niños lo pueden utilizar, pero solamente para ver este tipo de programas que cumplen con una cuota educacional que tú puedes determinar. Exactamente, que los padres que estamos muy pendientes a lo que están haciendo nuestros hijos, pues entonces lo ponen de cierta hora. Vamos a poner media hora. Tienen media hora de juego y entonces tú lo programas. Correcto. Ay, qué bien. Correcto. Bueno, y entonces, por otra parte, el Microsoft Office. Tengo buenas noticias para todos ustedes. You gotta take it away. Cuéntame de eso. Que para todos los que usan el iPad para ver este video de gatitos, ya por fin pueden hacer algo realmente útil con su iPad porque acaba de llegar Office, Word, Excel y PowerPoint. Para el iPad, nada más y nada menos. Para el iPad y esto se puede hacer todo completo y la diferencia con otras aplicaciones compatibles para el iPad para ver este tipo de documentos es que en aquellas aplicaciones los documentos en Word, Excel y PowerPoint no se ven bien. Pero aquí esto es hecho por la gente de Microsoft que solo quisieron Office y entonces todo se ve como tiene que ser. Y además de eso, si tú tienes una suscripción a algo que se llama Office 365, pues esas aplicaciones te las puedes utilizar para crear documentos y editar documentos existentes en tu iPad con toda la funcionalidad que tú estás acostumbrado. O sea que ya eso está en el mercado, ya. Yes, eso salió en estos días y eso es lo bueno de este segmento que tú te enteras al momento de la funcionalidad. Y vas y entonces haces lo propio. Bueno, ¿dónde te consiguen las personas? Tecnético.com y ahí está toda la información y en particular todas las grabaciones de este segmento están disponibles en Tecnético.com diagonal tu manana para que entonces las puedas revivir. Cuando yo le hago así a Grisel, que en vez de hacerle poke en Facebook, lo hago aquí, ves así, pues entonces... En persona, qué mejor que hacerlo en persona. Gracias, Wilton, por siempre traernos toda la información, lo más reciente en lo que es la tecnología. Gracias.